Salen locas Salen locas y se pierden solas Las canciones necias se las llevan Y nunca volverán El tiempo pasa y en la calle te pasan No pisan tierra, las letras que suenan Arrastran tu alma y tu cuerpo a la niebla ¿De dónde no sales? ¿De dónde no pasas? Resistir al minibus resistirse Te bajas cantando lo que adentro está sonando La noche, las redes se tejen en tu mente Y de repente te sientes valiente Que anda y levanta faldas Que hablan, eres eso, te veas Nos vemos en el face, no sabes qué hacer Te rodean, te jodan, todo el mundo Ahora sin esconde, abrazar tu integridad Empieza a comprar, controlar y manipular Todo Dios será Salen locas y se pierden solas Las canciones necias se las llevan Y nunca volverán Salen locas y se pierden solas Las canciones necias se las llevan Y nunca volverán Un celular hoy te has comprado Feliz, tu bolsillo siempre está sonando Ataque, quemas en hacerte como mierda Calas, que creas, sociedad que te gobierna Te ves el culo al compás del tú Y veo este gente que se pierde que son hombres Te agachas, levantas, envuelto en celofán Cubierto el mundo de dinero y soledad Un disco, un muro y los padres también La pelea, las penas y la calle jae Los santos, los bajos, los calvos y los flacos Todo, todo ¿Qué dice mi modo? Lo siento triste Perderte y perderme Conca toda esa jefa omnipotente Compra el mundo y lo quemas también ¿Por qué no te paras? ¿Por qué no te levantas? ¿Qué dicen los rocallas? La cosmo collita Antitranspirantes Los soplecitos ¡Desodorantes! Salen locas y se pierden solas Las canciones desear Se las llevan y nunca volverán Salen locas y se pierden solas Las canciones desear Se las llevan y nunca volverán Cuántas veces vi que clamaban de pena Cuántas veces supe que no son su esquimera Algunos en la calle regalan su esencia Otros en la tierra Pelean sus guerras Salen locas y se pierden solas Las canciones desear Se las llevan y nunca volverán Salen locas y se pierden solas Las canciones desear Se las llevan y nunca volverán Salen locas y se pierden solas Las canciones desear Se las llevan y nunca volverán Salen locas y se pierden solas Salen locas y se pierden solas Las canciones desear Se las llevan y nunca volverán Salen locas y se pierden solas 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 ¡Gracias!